Enos 27, y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré, y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá en inmortalidad, y estaré delante de él, entonces veré su faz con placer. Y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres, hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén. Cada vez que leo esta escritura, siento el Espíritu, porque sé que un día todos vamos a ver la faz de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a esperar que Él diga esas palabras, que tiene una mansión preparada para nosotros. Y sé que es posible por el principio de fe y arrepentimiento, y espero por ese momento. Y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.